Perdón, eh, perdón, pero justo, este, tengo un ayudante, tengo un chico que me ayuda, pero estaba, se sentía mal y se tuvo que ir, y bueno, disculpen, mil disculpas. No hay problema. Vamos, está bien. Estaba por contar algo, Fabiana. Contanos, estamos en pandemia, por lo tanto se nos complica esto de recibir diarios. Contanos cómo, qué haces vos y Marcelo los sábados a la noche. ¿A qué hora se levantan para ir a buscar los diarios? Mira, ahora con el tema de la pandemia no estamos andando a buscarlo tan lejos, como somos los últimos de la línea, viene muy tarde y bueno, Marcelo nos acostumbró a tener el diario bien tempranito en la casa, entonces los vamos a buscar y nos levantamos dos y media de la noche. Como yo le digo a Marcelo, todos los sábados nos vamos a bailar. Pero te despertás el domingo, el domingo a las doce, pasada a las doce de la noche. Exactamente. ¿Y a dónde vas a buscar los diarios? Mira, ahora con la pandemia no estamos andando hasta Barracas, estamos andando hasta Pelliza y Panamericana, que más o menos llegan a eso de las tres de la mañana, dos y media, depende. Nos van avisando cuando tienen ganas también los chicos del camión, porque a veces vienen medios retrobados y no los quieren avisar. Así que bueno, salimos andando a buscar los diarios y bueno, empezamos a armar todo, Marcelo salió a repartir y yo me quedo acá encerradita. Es un lugar muy seguro, pasan patrulleros constantemente, pero igual uno se queda con miedo, ¿no? Bueno, mi hija mayor también trabaja con nosotros. Pero cuando era la pandemia, cuando no estábamos en pandemia, ¿ustedes iban desde Bellavista hasta Barracas? O sea, son sesenta kilómetros. Claro, sí, 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 hasta Barracas. ¿Y hacían sesenta kilómetros para ir a buscar los diarios para después empezarlos a repartir? Claro, exactamente, sí, sí. Venimos acá a Besavista, vamos y acá arrancamos, ¿no? Digo yo, ¿no, Omar? Fabiana, ¿sabrán los diarios el sacrificio que hacen los vendedores de diarios? Yo creo que no. Bueno, esto muestra la ineficiencia que hay hoy en la distribución, claramente, porque el que distribuye tiene que llegar con los diarios al punto de venta. Y esto está mostrando una vez más que el intermediario, que es la distribución, ya no cumple ese rol que supo cumplir y que estamos en dificultades. Y que los diarios, como dice Carlos, muy poco reconocen esta situación que hace, que realiza una trabajadora y un trabajador canicista. No, yo creo que no reconoce nada. Fabiana, sí, adelante. Yo creo que esos no reconocen nada. Ni que hay mujeres, ni hombres muy mayores de edad, o que, no sé, tantas cosas cuando nos tratan mal o no nos atienden el teléfono, o nos tiran los diarios, no sé, en el medio del agua, o todos los diarios rotos. Yo creo que no les importa nada, ¿no? Desde más que está más arriba hasta los chicos que vienen a veces en el camión, que también hay algunos que son muy macanudos y otros que la verdad que muy maltrato con todos, ¿no?, los vendedores. Y en especial, bueno, con algunas mujeres también hay que pararles el carro porque, bueno, se pasan a veces, ¿no?, con los vendedores. Fabiana, ¿y cómo, a qué hora terminan de trabajar en el kiosco? ¿A qué hora terminan el reparto y cuándo se, cómo es el día, cómo sigue el día? Más o menos a las nueve y media, diez de la mañana, un domingo, por ejemplo, en la semana más temprano porque nos bajó muchísimo, ¿no? Perdón, ¿eh?, un minuto que tengo un cliente. Sí, 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 sí. Esto es radio en vivo, esto es periodismo en directo. Este sí es periodismo en directo. Perdón, ¿eh?, trabajando y atendiendo. Ya estoy, ya estoy. Yo tengo un periodista, ¿a qué vendiste? No, nada, preguntan pero no compran, revistas que ya no saben nada. Otra tarea por la cual no nos pagan, otra tarea por la cual no nos pagan, hacer de agentes de información en el barrio. También, sí, sí. Nunca me voy a olvidar de cuando empecé como canicitas, estábamos en San Isidro, en la calle El Cano, en El Bajo, y yo no sabía las calles. Bueno, Marcelo empezó con toda esta movida y me deja sola, va a repartir y para un hombre y dice, la calle El Cano, la verdad no tengo ni idea. Estaba parada sobre la calle El Cano. Así que, bueno, pero, sí, somos agentes de información también, ¿eh? Sí, sí. Por eso son esenciales. Se nos va terminando el espacio, Fabiana, Omar, Carlos, no quiero dejar de preguntarte cómo estás viviendo esta cuarentena, esta pandemia con los clientes, cómo está la relación, hay más solidaridad, ¿cómo la sentís? No, en realidad acá muchos suspendieron porque tienen miedo al contagio, a pesar de que nosotros le hemos enviado notas que no es contagioso con el diario, muchos no han suspendido. Después, bueno, cuando nos pagan, nos dejan ahí la plata arriba de un pilar y que no nos acerquemos para nada. Y otros, la verdad que vendí muchos crucigramas, vendí revistas para chicos, o sea, hubo ese tipo de movimiento por la gente que está en la casa muy aburrida. Han tejido como nunca, yo no vendía ni una revista de tejido y ahora sí. Y bueno, nosotros sí estamos con ese miedo también constante porque estamos mucho tiempo en la casa, ¿no? Pero tomamos todos los recaudos necesarios y, bueno, la vamos tiroteando. Omar, Carlos, despedimos a Fabiana, le agradecemos y además que es muy lindo esto del poder, bueno, le cuento a los oyentes que no es fácil tener a los canichitas a la mañana porque están en pleno, en pleno trabajo, en pleno despliegue de su tarea en el momento donde no vender un diario te deja también en Orzai. Así que le agradecemos a Fabiana y el esfuerzo de haber salido en nuestro programa. Omar y Carlos. Saludos, Fabiana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande para todos.